...del Departamento de Estado. Debe ocurrir algo grave, ya que no quieren darnos los detalles. Ahora, de vez de hacer las escuelas afueras de FedEx, entrena una milicia privada, estadistas de derecha, segregacionistas, gente tentadora, legalmente... ...y argumentos propiedad privada. Alega que los entrena para misiones en el extranjero, pero es de la orden. Escucha esto. ...de la misión de la policía, que también se construye a un 6% para asegurar los derechos de los hombres, derivándose sus poderes del consentimiento de los gobernadores. ...y aún diría más. Es nuestro deber sagrado. Está hecho todo un predicador. ¿Y algo más que eso? Hace dos segundos que no se ha hecho una cuantía de control. Y le refiero a los de tipo militar para armas de muchos megatones. Ese tío tiene un real problema de inalacación. Y necesitamos que te infiltres en el grupo de Cupertón y descubras qué va a hacer con sus nuevos juguetitos. E inutilizas toda su capacidad operativa. Adiós, Fernando Mingo. Una cosa más, Michael. No tendrás comunicación ni conmigo ni con la función de control. Si llevaras micro lo detectaría. Y nada más.